Por una cabeza de un noble cotidillo, que junto a la casa afloja en el dejar, y mirando regresa y después de decir, olvides ser hermano vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza de la escondidilla, de aquella coqueta y bolona mujer, que al rural sonriendo, la borreta sintiendo, que va el uno que da todo un pique, por una cabeza, todas las locuras, su boca que besa, borra la limpeza, calma la amargura, por una cabeza. Si él ya me olvida, me importa hacerme mil veces la vida para caer en mí. Cuántos desencarnidos, pura cabeza, yo por mil meses que vuelvo a insistir, pero sin un mirar, me llena del pasar, su boca de fuego, otra vez quiero besar. Va a dejar de caer, se me anda con la timba, con un final rellido, yo no tomo el mal, pero sin un pico, llega a ser el cicatónico, yo me juro entero que te voy a hacer. Por una cabeza, todas las locuras, su boca creza, borra la limpeza, calma la amargura, por una cabeza, si él ya me olvida, ¿qué importa perderte mil veces la vida para qué vivir? ¡Gracias!